Mira, le voy a echar leche condensada. Bienvenidos a Cocinando con Mamadica. Y hoy les tengo una riquísima, bien sabrosa receta de gorditas de azúcar. Y ahora vamos a los ingredientes. Y esto es lo que yo uso. Uso cuatro tazas de harina, de las que usan para tortillas de harina, all purpose, que es todo propósito. Uso un piloncillo y con un palito de canela que los pongo a hervir como con dos tacitas de agua, pero no se las he hecho todas. Y luego tres cucharaditas de vainilla, un pizquito de sal, una cucharita de rexal, un botecito de leche condensada y un cuartito de leche tibia, que ahorita se las voy a enseñar. Y también son dos huevitos y es tres cuartos de taza, que esta es la mitad de una tacita y esta es como casi, casi la otra mitad. Y eso es lo que lleva. Pero ahorita, mientras avanzamos, vamos a echar el piloncillo para que se vaya desbaratando a las tacitas de agua que puse. Miren qué rico y qué sabroso se mira. Esto, canelita con su piloncillo, va a ir en la harina y va a estar delicioso. Acompáñame y vamos a lo siguiente. Ahora comenzaremos con los ingredientes secos. Estas son cuatro tazas de harina all purpose, que es todo propósito. Mira, le echas tus cuatro tacitas de harinita. Todo lo seco va primero, ¿eh? Lo después de esto, aquí tengo media tacita de azúcar blanca. Si quieres usar morena, puedes usar azúcar morena, no hay problema. Después de eso, le echo su cucharita de rexal. Ay, mira, esta se quedó pegadilla. Ahí va, vámonos. Y luego un pizquito de sal. Y después de eso, se baten los ingredientes secos. Mira qué sabroso se mira esto. Qué rico, qué rico. Mira nomás. Ahora sí, después de eso, le vamos a echar su mantequilla. Aquí tengo la mantequilla. Ahora, puedes echarle de la que tiene sal o sin sal, no importa. Y vamos a estar revolviendo ahorita la harina esta. Y va a quedar bien sabroso y bien deliciosas estas gorditas de azúcar. Mira, esta se me está haciendo la boca agua. Híjole, ¿será el hambre o serán las gorditas que...? Ay, 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 qué ricas están viendo. Mira, se comienza a ver así todo arenosito. Se siente en tus manos, se siente muy sabroso y muy rico. ¿Ok? Ahorita le vamos a echar sus dos huevitos y luego la vainilla. Esto lo sigues batiendo aproximadamente como unos dos minutos. Y sigo revolviendo y se siente bien arenosita esta harina. Pero, ¿sabes qué? Me falta poquitita más de mantequilla. Mira, déjame le echo un cuartito de mantequilla. Y mira, va a ser un total de una tacita de mantequilla. Mucha gente puede usar aceite vegetal, lo que gusten. Pero a mí me gusta con la mantequillita porque siento que sabe muy rica y muy sabrosa. Ahora, después de esto vamos a echarle tres cucharitas de vainilla. Tres cucharitas de vainilla. Y luego le echamos sus dos huevitos, que no falten los huevitos. Mira, ahí va. Mira, uno, que no se te va a ir la cáscara porque entonces sí, no va a ser gordita de azúcar, va a ser gordita de cáscara de huevito. Y no, 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 no queremos eso. Ándale, vamos. Ahí van los huevitos. Mira, dos huevitos, qué ricos y qué hermosos. Mira, ya nomás aquí ya comenzamos a batir el huevito y a batir la vainilla. Ahí mía, mira, ya se está viendo bien, ya se está sintiendo la masa. Ahí se va sintiendo ya. Y ahorita le vamos a echar lo siguiente. Y mira, para seguir la amasada hay que echarle líquido para que se componga bien la amasada. Pero mira, yo le eché, dejé el piloncillo y la canela hirviendo más o menos como a unos siete minutos. Pero voy a agarrar la mitad de una taza de piloncillo con canelita. Mira, qué rico. La mitad de una tacita. Ahí está. Se la vamos a echar allá a la harina. Ahí vamos para allá. Ya tengo aquí la canelita con su piloncillo. Y le voy a echar la leche, debe estar siempre tibia. Pero esta no está tibia. Pero esta está, mira, bien calientita. Que cuando tú le echas un chorrito de lechita, haz de cuenta que se va a tibiar todo junto. Y aquí le vas a echar, mira, aquí tenemos ya tres cuartitos de líquido. Pero debe ser casi una tacita. Pero ahorita te voy a decir por qué. Yo quiero nomás tres cuartitos. Ahí va. Tres cuartitos. Y ya la lechita esta, mira, se tibió todo. Tres cuartos. Debe de ser una taza, pero ahorita te digo por qué. Y vamos a seguirle. Se lo echamos aquí a la amasada. Y a mí me gusta echarle poquito a la vez. Y seguimos amasando. Y seguimos amasando. Y mira, ahí vamos. Miren, terminé echándole media tacita de lo del piloncillo con canelita y la lechita. Porque le voy a echar como un cuartito de leche condensada. Mira, esto está riquísimo. Le da un rico sabor a estas gorditas. Bien deliciosas. Mira nomás. Mira, si ves que te está quedando un poquito aguadita, no hay problema. Para todo hay solución. Échale poquitita harinita, mira. Y se te va a componer bien bonito. Y mira, yo le terminé echando más o menos como media tacita más de harina. Pero tú vas viendo. Si necesitas que echarle media tacita o tres cuartos, a lo mejor hasta una más, no hay problema. Porque lo que quieres es que se mire esta, que se sienta esta consistencia. Mira, ¿ves? Y aquí de primero, ay, joder, se me pegaba en la mano, pero le eché poquita más de harina. Y mira qué bonita se va acomodando. ¿Estás viendo? Bien bonita se cuenta como cuando hacen las tortillas de harina. A lo mejor sí sabes hacer tortillas, a lo mejor no. Pero mira, que quede así. Ahí va. Y amasé como un total de unos siete minutos. Siete minutos amasándola, amasándola. Y mira, esta ya está para comenzar a hacer esas riquísimas gorditas de azúcar. Mira qué rica y qué deliciosa se está viendo. Mira nomás. Esta ya está lista. Ya está lista. Y ahorita vamos a hacer las gorditas. Ok, miren. Vamos a hacer unas bolitas que son testales más o menos. Y luego ya nomás comienzas a hacerlas así. Comienzas a preparar tus gorditas de azúcar bien sabrosas que te van a quedar cuando tú hagas esta receta. Y esta es otra técnica también que puedes hacer. Mira, haces tu tastalito, tu bolita. Agarras y tienes tortillera. Qué bueno. Si no, acuérdate. Hasta con un platito lo puedes hacer. Pero ahorita vamos a darle con la tortillera. Mira, qué ricas se ven ya grandecitas. Pero cuando ya están en tu mano. Mira, ¿te fijaste? Mira, se van encogiendo. ¿Viste cómo se encogió? Y mira, suavecito, suavecito. Las sacas y ya las comienzas a echar a tu comal. Y aquí, miren, hice dos con la tortillera y tres a mano. Y vamos a echarlas al comal. Y vamos a ver qué ricas y qué deliciosas van a salir. Estas gorditas de azúcar. Bien, bien riquísimas. Una gente les gusta gorditas, bien gruesas. Otras, medias gorditas. Pero si son gorditas, hay que hacerlas gorditas. Mira, ahí está. Ahorita se cocen más o menos como unos tres minutos en cada lado. Las volteas y van a quedar deliciosas. Mira, uno agarra así bien redonditas, redonditas. Pero no le hace, ¿saben? La cosa es el sabor. Bien ricos y bien deliciosas. Mira, aquí ya las puse como tres minutitos más o menos. Las comienzo a voltear. Y si vieras qué ricas. Mira, ¿viste cómo se va viendo en la orillita ya blanquito? Ya es tiempo que las voltees. Voltealas. Y mira, bien ricas y bien sabrosas. ¿Viste? Mira, ahí está. La línea blanquita. Y se ven pero riquísimas. Ay, esta gordita no se quiere dejar. Mírala, mírala. Se me quiere escapar, pero no creo yo. Ahorita probar se ha dicho. Acuérdate. Toma la oportunidad en aprender aquí en Cocinando con Mamá Vica. Mira, ¿qué? ¿De qué sirve que estés una horita ahí sentada? Aprendo, no aprendo, aprendo. No, 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 no. Manos a la acción. Y vamos a aprender bastantes recetas aquí en Cocinando con Mamá Vica. Mira qué sabrosas y qué deliciosas. Mira qué ricas se están viendo. Y estas nosotros las vamos a estar acompañando con un riquísimo champurrado que hice aquí en Cocinando con Mamá Vica. Mira, bien ricas y bien sabrosas. Y aquí voy a poner más gorditas, porque a mi familia les encantan las gorditas de azúcar. Y a probar se ha dicho. Mira, le voy a echar leche condensada. Por eso no le eché mucha azúcar a la harina, porque mira, aquí con esto tengo, mira nomás. Qué ricura. Vamos a probar, vamos a probar. Eso sí, es mi parte favorita. Riquísimas. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustó mi receta, síguete inscribiendo, dile a tus amigos, comparte. Mi canal y dile a la gente que estas recetas están saliendo riquísimas. Gracias.